Hola, buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Hola, buenos días. Todas las personas que nos han estado conectando en esta ronda de charlas que hemos estado realizando de Tardes de BIM. Y además, queremos recordar ciertos puntos con respecto a cómo va a funcionar esta presentación. Lo primero es que tengan en consideración que a través de Zoom van a poder realizar una serie de preguntas. Está abierto solamente el área de preguntas, el área del chat no está abierta. Esto es tanto por temas de seguridad y también para poder mantener un cierto orden en el avance de la charla. Ustedes van a poder ir haciendo todas las preguntas a través de la plataforma y estas preguntas van a ir siendo respondidas al final de la sesión. De todas las preguntas que ustedes hagan, van a estar moderando estas preguntas y estas consultas y van a ir pasando a la parte de, ustedes van a poder ir visualizando las preguntas que se van seleccionando. Esto tiene que ver con el tono y con el tipo de pregunta. La idea es responder las preguntas que están asociadas a la charla. Si hay preguntas que se asocian a otro tipo de dudas de otras charlas que vamos a hacer más adelante, esas preguntas se van a considerar para esas otras charlas. Así que, ya sin más, les comentamos también de que no estamos visualizando también el tema de levantar la mano, por lo que, por favor, les pedimos que vayan, si tienen alguna pregunta, la vayan haciendo a través del lugar de preguntas y respuestas que tienen en Zoom. Bueno, como les decía, el día de hoy me toca hablar sobre normas de ISO-BIM. Esta será una presentación que va a tocar temas de un cierto nivel más avanzado con respecto a BIM. Estos temas ya necesitan entender sobre qué son las normas ISO, igual vamos a hacer alguna introducción, pero hay que tener cierto comentario o cierto conocimiento sobre BIM ya de un nivel un poco más avanzado como usuarios, ¿cierto? Lo primero que quiero comentarles es qué es la ISO, ¿no es cierto? La ISO, como muchos de ustedes sabrán, es la Organización Internacional de Normalización, que a través de sus miembros reúne a una cierta cantidad de expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares, en este caso internacionales, que son voluntarios, recuerden que los estándares, a medida que se incorporan dentro de una licitación o dentro de un proyecto, se hacen obligatorios, pero las normas son voluntarias, que se basan en el consenso y son relevantes para el mercado, que apoyan la innovación, brindan soluciones a los distintos desafíos globales que existen el día de hoy. Esta ISO, esta Organización Internacional de Normalización, es una organización internacional no gubernamental, es independiente, y al día de hoy la componen 164 organismos nacionales de normalización. Eso significa que Banat recopila e incorpora, en este caso, la visión de casi todo el mundo en, hoy día, la Organización Internacional de Normalización ISO. ¿Qué son las normas ISO? En este caso, las normas ISO son acordadas internacionalmente por estos expertos, y la idea es que estas normas deben ser pensadas como una fórmula que describe la mejor manera de hacer algo. Esa es la visión que tiene directamente la misma organización de lo que son estas normas. Y con respecto a BIM, particularmente con respecto a BIM, existen una serie de normas que están relacionadas a BIM, que existen hoy día, ¿no es cierto? Y es por eso que nos gustaría iniciar haciendo una pregunta, que es que ustedes puedan votar ¿Cuántas normas ISO creen ustedes que existen hoy día relacionadas a BIM? Así que en la pantalla les va a aparecer muy pronto un cuestionario donde ustedes deberán votar ¿Cuántas normas creen que hoy día existen que están ligadas a BIM? Por favor, los invito a votar. Esta votación va a ser en tiempo real, así que a medida de eso vamos a entender qué es lo que cree la gente, qué es lo que está pensando hoy día en general todas las personas que están conectadas en la plataforma. Por favor, los invito. Mientras tanto, aquí voy a responder una pregunta mientras ustedes están votando. Dice, hola, ¿el INN es parte de esos 164 países? Exactamente, el INN es parte de esos 164 países. Vayan votando, por favor. Todos vayan votando y de esa manera vamos a ver. La pregunta es, ¿cuántas ISO relacionadas a BIM creen ustedes que existen hoy día en BIM? En este momento llevamos 162 votos de 200, 205 personas que están conectadas, así que los invitamos a esas casi 40 personas que faltan por votar que voten. Perfecto, ya llevamos 173, así que ahí vamos a detener la encuesta. Por favor, veamos las votaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, un 34% de las personas, en este caso 60 personas, creen que existen dos normas ISO relacionadas a BIM. Hay un 34% también, que son 60 personas también, que creen que son 5. 29 creen que son 9, 21 personas creen que son 13, y 8 creen que son 17. Lo bueno de esto es entender que la gran mayoría cree que son entre 2 a 5, ¿no es cierto? En este caso, un 68% de las personas cree que son entre 2 a 5. Y la verdad es que las normas ISO que están relacionadas a BIM hoy día son, generalmente nosotros todos creen que son estas dos normas, las nuevas normas 19.650 parte 1 y parte 2, que son parte de la serie 19.650, pero la verdad es que no. Las normas ISO ligadas a BIM hoy día son 13 normas ISO, dentro de las que hay algunas que partieron hace muchos años atrás, desde el año 2007, partieron muchas de estas normas, y la idea hoy día es que vamos a tocar, vamos a comentar muy brevemente sobre la norma 12.006, la 17.739, que es la que habla de IFC, ¿no es cierto? La ISO 19.650 parte 1, parte 2, ahí es donde nos vamos a centrar el día de hoy, y también la norma 29.481, que es la que habla del IDM de los procesos, y la 12.006 es la que habla sobre el IFD, que son los diccionarios. ¿Qué se trata de este tema? Y lo vamos a tocar ahora, más adelante. Pero, para que tengan claro, existen 13 normas, y hay una gran serie de otras normas, son más de 20 las normas que hoy día se encuentran en discusión, y están próximas también a publicarse. Y esto es muy importante, porque aquí logramos entender que BIM está enfocado, en este caso, en las normas ISO, llevan ya mucho tiempo apoyando y entregando normas que permiten trabajar de una manera estandarizada, tanto desde la parte tecnológica, como también desde la parte de la gestión de la información, que es parte de lo que vamos a ver de la norma 19.650. ¿Cuáles son esas normas, no es cierto? Bueno, estas normas en particular, las que están ligadas a interoperabilidad con respecto a BIM, que ya están definidas, no es cierto, son, aquí voy a prender el puntero para poder apoyarme, en este caso es IFC, que es la ISO 16739, que apunta a los datos. Tenemos IFD, que es la ISO 12006 parte 3, que habla del diccionario de esos datos. Y tenemos la 29.481, que es la IDM, ¿no es cierto?, que habla sobre los procesos. Sobre, en este caso, en particular, estamos hablando qué datos, que son los declarados por IFC, los debemos traspasar en qué momento, y cómo los software reconocen, en este caso si hablamos de una puerta, que cuando los datos de una puerta son escritos, dentro de cada software, esa información va a seguir, se va a traspasar, y cada software va a reconocer que esto es una puerta. Esto es muy importante porque, de esa manera, no hay ningún error, en este caso, en el traspaso de la información. Esto es crucial, ya que mucha gente, en este caso, confunde y cree de que IFC pierde información. Y no es que pierda información, sino que es, en base a este estándar, el que determina qué información es la que debe ser traspasada, traspasada, en qué momento, y para qué actor. Si es para el arquitecto, es para el ingeniero, es para la etapa de diseño, es para la etapa de coordinación, es para la etapa de construcción, o es para la etapa de operación. Y según eso, estas tres normas ISO trabajan en conjunto, ligadas, por eso se habla de esta pirámide, nosotros trabajan en conjunto, para poder traspasar los datos dentro de los software, en este caso, que es parte de lo que estamos trabajando. Y en este caso, estas normas apuntan a, son de formato abierto, ¿no es cierto? Permiten que sean, es neutral, permite describir, intercambiar y compartir información. Y eso es muy, muy importante. IFC, que significa Industry Foundation Classes, en este caso, es el estándar internacional y abierto, utilizado para la especificación e intercambio de información para la industria, o en la industria de la construcción, en este caso, digital. Vamos a hablar de IFC de manera bastante general, porque recuerden que en dos semanas más hay una charla especial sobre IFC, vamos a tener ejemplos prácticos, y ahí vamos a estar trabajando fuertemente, Paulina va a ser la encargada de trabajar en esa presentación por parte de nuestro equipo en Plan B. IFC lo que hace es que facilita el intercambio de información entre los distintos profesionales de la industria, sin importar el software o la aplicación que cada profesional utiliza. Y eso es sumamente importante porque genera información de manera transversal para que, en este caso, podamos trabajar cada especialista con la mejor herramienta que él posea. ¿Qué es lo que hace esto? IFC lo que define principalmente es que existe una jerarquía de cómo se van a escribir estos datos con respecto a ciertas entidades, ya sean objetos, familias, bibliotecas, muros, puertas, ventanas, distintos elementos, tienen entidades. Estas entidades pueden estar dentro de contenedores, por ejemplo, una escalera es un contenedor dentro del esquema de datos de IFC que es para la programación que permite que tengamos los peldaños, tengamos la baranda, tengamos los distintos elementos que conforman una escalera. En un muro cortina también es un contenedor de entidades porque tenemos el vidrio, tenemos el mullion, tenemos distintas piezas que lo van a generar. Esta IFC, además de tener jerarquías, entidades y contenedores, puede asignar productos, en el caso que tenemos acá, una ventana, esta ventana puede estar a través de la asociación de un tipo de elemento, ese elemento puede derivar en distintas opciones de ventanas. Y cada uno de estas entidades y productos tiene atributos, estos atributos están ya definidos por el estándar IFC a través del trabajo que realizó Building Smart y que está ya normalizado a través de esta ISO, que son ciertos parámetros base que permiten que la información, que cierta información esté siempre presente y que además dependen de esta jerarquía. Por ejemplo, la jerarquía estamos hablando que existe un edificio, ya me hablo más arriba aún, hay un proyecto, proyecto A, que tiene un edificio B, ese edificio B está ubicado en un lugar X y ese edificio tiene una serie de pisos o de áreas, dependiendo si es infraestructura o es edificación, que en parte de esos atributos se van heredando y los va generando en este set de parámetros. Y finalmente tenemos las propiedades que son los que nos permiten identificar con mayor detalle un elemento, en este caso una entidad o producto o un contenedor dentro del esquema IFC. Esto se está escribiendo detrás y dentro de cada uno de los softwares y hay software que permiten identificar directamente los parámetros IFC para poder ir escribiendo y hay otros que los van escribiendo de manera homologada, ¿no es cierto? Es que están ya linkeados, por lo tanto uno escribe un parámetro en el software nativo y automáticamente se escribe en el software en este caso en el esquema de IFC. Es todo esto, lo vamos a ver y nuevamente lo repito, lo vamos a ver en dos semanas más, la próxima semana vamos a tener una charla de Carolina Soto donde va a presentar en detalle el estándar BIM para proyectos públicos que es parte de lo que viene en esta bajada de la ISO 19.650 y en dos semanas más viene la presentación de Paulina quien hablará directamente de IFC. ¿Qué es la ISO 19.650? Esta es la ISO la llamada ISO BIM ¿no es cierto? Que por eso mucha gente se confunde y cree que existen solamente dos no, existen 13 normas ISO que apuntan a gestión de información como esta, hay otra que habla de interoperabilidad, hay otra que habla de gestión perdón, de parámetros como tal y otro que habla directamente ya de software y hardware y en distintos elementos. Esta norma de la serie 19.650 es una referencia que es aplicable a todo el mundo. En este caso cada país puede decidir si va a fortalecer aún más su rol adoptándolas como propias. En este caso particular la 19.650 se divide en una serie de partes. Hoy día existe publicada dos partes. En este caso la que está ligada a la parte de conceptos y principios y todo lo que tiene que ver con la entrega de información en la fase de entrega en este caso de información del activo como tal del edificio o sea estamos hablando diseño y construcción. Esta norma ISO nace y se desarrolló en base de la norma británica de el PAS o el British Standard 1192 que era la especificación del PAS 1192.2 que estuvo disponible de manera pública durante varios años en el Reino Unido. Hoy día tenemos en este caso por la línea del British Standard existen varias partes se conocieron cinco partes salió hasta una sexta parte por parte por el lado de esta norma británica y hoy día estas son las normas que van a salir próximamente por el lado de la norma ISO. Hoy día están publicadas las dos partes principios y conceptos y toda la información ligada a la etapa de entrega de los activos. Falta la etapa de operación que es parte de lo que va a aparecer toda la parte de intercambio de información y de seguridad de la información. Estas son normas que están prontas a salir y esperamos que salgan ya a final de este año. Hay unas que están en discusión otras que están en distintas etapas dentro de la discusión de la norma ISO y es muy importante recalcar que el INN hoy día en Chile tiene un comité espejo en este caso que replica la discusión y están participando fuertemente a través de un equipo esta participación es completamente gratuita ustedes pueden contactar a la gente del INN e inscribirse la gente que esté en Chile para esta discusión la gente que esté fuera de Chile acérquense a sus institutos de normalización porque sabemos también que en otros países están participando hoy día con comités espejos en la discusión de estas otras normas ¿en qué se basa la primera parte? la primera parte como les decía se basa en los conceptos y principios y el principal concepto que toca es gestión de información en este caso es el documento que establece los conceptos y principios recomendados para los procesos del negocio en el sector de la construcción un negocio llevándolo a cabo como el objetivo que quiere cumplir una organización ¿no cierto? siendo un apoyo de la gestión y producción de información durante el ciclo de vida de los activos construidos cuando se utiliza BIM en este caso el objetivo de la segunda parte es en la fase de desarrollo de los activos cómo se gestiona la información y en este caso aplica tanto para activos construidos como para proyectos y para la etapa de construcción aplica para estas tres grandes tipos o en este caso fases de un proyecto cuando un edificio ya está construido cuando está en etapa de proyecto o en etapa de construcción y apunta a cualquier tamaño y a cualquier tipo de complejidad que tengan los proyectos esto es crucial porque finalmente aquí dice no estamos hablando de infraestructura o no estamos hablando solamente de edificación sino que esto abarca todos los tipos de proyectos incluidos grandes proyectos redes de infraestructura edificios individuales e infraestructura esto lo hace una norma transversal tomando cualquier tamaño de proyecto en este caso es un documento que fue diseñado para permitir que la parte contratante que requiere información establezca sus requisitos de información durante la fase de desarrollo de los activos la estructura de las de estas dos partes en este caso de la ISO 19.650 parte 1 y de la ISO 19.650 parte 2 es la siguiente la primera tiene más puntos en este caso pero principalmente define claramente cuáles son los términos cuáles son las definiciones de cada uno de esos términos y cuáles son distintos elementos que se van a componer que va a componer esta norma y la parte 2 que es una de las partes que se ven que tienen menos puntos pero es la más densa porque aplica cada uno de los temas involucrados en este punto los términos de la ISO 19.650 algo muy importante y muy relevante dentro del trabajo y el desarrollo que tiene esta norma la parte 1 ¿no es cierto? una serie de términos y la parte 2 otra serie de términos bastante importante aquí es donde me quiero detener más allá de leer cada uno de estos términos en que nosotros como plan BIM dentro de la descripción y dentro del trabajo que hicimos con el standard BIM para proyectos públicos nosotros ya incorporamos dentro del standard BIM una serie de términos que están alineados a esta norma ISO por ejemplo todos los términos que están hoy día que se muestran ahí en azul ¿ya? son términos que están utilizados dentro del standard BIM para proyectos públicos referenciados directamente por parte desde la ISO 19.650 en este caso está un actor appointed party appointed party client exchange information requirement federation life cycle y BIM execution plan esos términos son los términos que hoy día están utilizados dentro del standard BIM para proyectos públicos y están siendo si ustedes leen el documento están siendo referenciados directamente los términos que ven en rojo son términos que están siendo utilizados dentro del standard BIM que están sin referencia directa a la norma ISO porque en este momento la norma ISO estaba en trabajo nosotros estábamos estudiando y hay algunas definiciones que nosotros rehicimos pero son los mismos términos en este caso appointment asset como activo ¿no es cierto? BIM building information modeling command data environment distintos elementos information requirement distintos elementos que están terminando y los términos que están en gris son los términos que el standard BIM para proyectos públicos no utiliza no se están utilizando directamente porque o bien estamos haciendo una bajada más precisa de los otros términos o bien no eran relevantes para utilizar en esta parte del desarrollo que hicimos del standard BIM para proyectos públicos la ISO aquí vamos a ir haciendo una homologación de qué es lo que habla la norma en este caso la 19.650 y qué es lo que toma y cómo lo toma el standard BIM para proyectos públicos lo primero que hay que entender es que la ISO 19.650 habla del appointing party el appointing party en el standard BIM para proyectos públicos es el solicitante es quien requiere de información desde una parte o desde una contraparte ¿ya? luego está el famoso EIR Exchange Information Requirement que en este caso es el documento que es la SDI la solicitud de información BIM o sea es el documento que define por qué y para qué se va a requerir BIM dentro de un proyecto luego está el lead appointed party que en este caso es el proveedor la contraparte que firma el contrato que trabaja o no contrato pero que lleva a cabo el proyecto y que va a tener directa relación con el solicitante o el appointing party ¿ya? luego está el BEP el BIM Execution Plan en este caso es un término más conocido ¿no es cierto? es el plan de ejecución BIM que está definido dentro del standard BIM para proyectos públicos luego está el appointed party que son todas las empresas toda la cadena de proveedores que tiene este proveedor este lead appointed party que van a trabajar desarrollando el proyecto y están encargados de desarrollar información y finalmente entre estos dos entre el proveedor y las otras empresas se genera el delivery team o el task team ¿no es cierto? que define la norma ISO 19.650 que es el equipo que va a desarrollar todos los entregables o el equipo que va a desarrollar todas las tareas que están asociadas para generar esos entregables y esto es muy importante porque para nosotros era muy importante entender que la norma ISO es el gran paraguas de cómo se iba a trabajar el standard BIM para proyectos públicos luego la ISO 19.650 también habla de que va a existir un project information model o llamado PIM este project information model son todos los modelos BIM que se van a realizar durante la etapa de diseño y construcción o sea todos los elementos del diseño que son virtuales y en este caso nosotros en el standard BIM para proyectos públicos están determinados a través de todos los modelos que están definidos en este caso nosotros definimos nueve tipos de modelos hay ocho que corresponden a la etapa de PIM o project information model el modelo de sitio el modelo volumétrico el modelo de arquitectura o de diseño de infraestructura el modelo de estructura el modelo MEP el modelo de coordinación el modelo de construcción y el modelo as built hasta que termine la construcción y estamos próximos a entregar la información y la norma ISO también habla de el asset information model o el AIM ¿no es cierto? que es el modelo que se va a utilizar para gestionar el activo y en este caso nosotros lo tenemos definido como el modelo BIM para operación o de operación y esto es muy importante porque si se dan cuenta están directamente relacionados ahora bien la norma solamente indica que se debe desarrollar estos tipos de modelos pero no dice qué es lo que incluyen estos modelos la norma ISO y ustedes los que ya conocen un poco de qué se trata y cómo funcionan las normas ISO van a saber de que las normas siempre hacen declaraciones de intenciones ¿no es cierto? usted debería ¿no es cierto? deberá en algunos momentos pero son recomendaciones que debiesen realizar y nosotros lo que hicimos en el standard BIM para proyectos públicos es hacer la bajada concreta además la norma ISO define claramente además que existe una etapa de entrega o una etapa de desarrollo de información que nosotros lo llamamos dentro de los estados de avance de información de los modelos la información de planificación información de diseño información de construcción y también existe una fase operacional la cual nosotros determinamos como la fase de operación esto es muy importante nuevamente porque la norma ISO habla de manera general ¿no es cierto? que se debe se va a realizar una etapa de desarrollo o una etapa de entrega de información pero no dice qué información cuándo se entrega esa información ni cómo se entrega esa información y esa es la bajada que hace el standard BIM la parte 1 su objetivo es definir los requisitos para la gestión de la información de la serie en este caso de 19.650 recuerden que van a haber una serie de partes que la van a definir y lo otro que hay es que se basan en el solicitante el appointed party en el proveedor el lead appointed party y en las otras empresas que son en este caso el appointed party este esquema que ustedes ven ahí que está incorporado dentro del standard BIM para proyectos públicos es parte esencial en qué se basa y cómo va a circular la información y a qué nos vamos a relacionar y en este caso la norma subjetiva es que todas las partes que participan dentro de un proyecto deben generar una implementación de esta serie eso es lo que apunta esta norma ISO y en segundo lugar que el asset information model y el project information model en este caso el AIM y el PIM son los repositorios estructurados de información necesarios para que la en este caso el solicitante y toda la cadena de proveedores pueda tomar las decisiones a lo largo del ciclo de vida del activo que está construido y esto cambia completamente la estructura de cómo hemos trabajado y desarrollado los proyectos porque entrega y genera o le otorga a los modelos BIM todo el respaldo y todo el apoyo de que es ahí donde va a ocurrir toda la gestión de información de un proyecto este es un esquema que muestra las distintas fases las distintas etapas que puede tener de nivel de madurez en este caso un proyecto y habla de que la etapa 1 ¿no es cierto? primero se basa en normas nacionales siempre partimos así en los niveles de madurez que está en la gestión de información hay tecnologías de gestión de archivos modelos contenedores algunos elementos hay muchos datos no estructurados y un poco de datos estructurados la etapa 2 en la cual se enmarca esta norma ISO 19.650 y que apunta ¿no es cierto? a que mientras va a haber mayor beneficio a través de la colaboración y mayor el beneficio de los procesos digitales nuevos y existentes habilitados esas son las dos líneas que tenemos indica de que esta norma ISO necesita nuevamente se apoya en la tecnología de gestión de archivos modelos contenedores de información como los entornos de datos compartidos también va a utilizar datos no estructurados todavía y datos estructurados y modelos federados además de anexos regionales o anexos nacionales y es ahí donde toma relevancia el estándar BIM para proyectos públicos porque el estándar BIM para proyectos públicos es el anexo nacional que es el documento que incorpora más detalle de cómo debe ser entregada la información en base a este gran paraguas que es la norma ISO y por supuesto esta norma también establece una etapa tres que son las próximas normas que van a salir ya habla de gestión de consulta de bases de datos de información basada en estos entornos de datos compartidos ahora hablamos ya no solamente de datos no estructurados sino que de datos masivos o sea de Big Data que son los datos no estructurados no de datos mal estructurados además de los datos estructurados modelos de información federados modelos BIM federados y también modelos de información en base a servidores de objetos en este caso en la nube y ahí están en este caso los anexos regionales que estaría el anexo o el estándar BIM para proyectos públicos esta ISO define una jerarquía esta jerarquía de requerimientos de información nace y parte desde los requisitos de información de la organización qué es lo que quiere hacer la organización qué es lo que hace la organización hoy día un ministerio una empresa privada una empresa de ingeniería una empresa de arquitectura qué es lo que hace esto es muy importante porque hay que entender cuál es el requisito esto es parte de lo que nosotros levantamos y trabajamos con las instituciones públicas haciendo su levantamiento de procesos es entender cuál es el negocio de la institución pública qué es lo que hace esa institución luego hay requisitos de información del proyecto en este caso cada organización necesita hacer un proyecto y esa es la bajada que apunta estos son los requerimientos de información a nivel organizacional luego tenemos los datos de contratación que son los requisitos de información del activo del edificio que vamos a gestionar o que vamos a trabajar y luego está el requisito de intercambio de información qué información es la que necesitamos trabajar para que todo esto ocurra y en este caso ese documento es la solicitud de información BIM dentro del proyecto y finalmente en este punto está el modelo de información del activo y el modelo de información del proyecto que son los modelos BIM tal como vimos durante la etapa de diseño y construcción se desarrollan los modelos de información del proyecto los PIM Project Information Model y una vez que se hace la entrega y ese activo empieza a ser gestionado a través del modelo vamos a tener el edificio real y un modelo virtual que nos va a permitir generar este AIM o modelo de información del activo y esta información circula dependiendo en este caso cómo se vaya trabajando en este caso para poder generar un EIR que son los requisitos de intercambio de información la organización tiene que entender qué es lo que hace tiene que entender cuál es el requisito de información del proyecto para hacer ese requerimiento y así va haciendo la base de entrada de toda la información el ciclo de vida dentro de la norma ISO es muy importante y para eso el ciclo de vida de la gestión de la información ellos generan de esta información genérica de proyectos y de estos activos y esto es sumamente importante porque acá hay una serie de normas ISO que empiezan a hacer sentido y se empieza a unir la primera norma que toma relevancia para la gestión de información es la ISO 9001 que apunta a mejorar o a realizar la gestión de la organización ¿no es cierto? una empresa una institución pública como estábamos hablando desde una oficina de arquitectura a cualquier elemento debe tener o debe al menos contemplar la incorporación de la norma ISO 9001 que es gestión de información luego de eso está la ISO 55000 y la ISO 21500 que apuntan a gestión del activo ¿no es cierto? esta es si tenemos una organización que tiene edificios que tiene infraestructura que va a gestionar tiene que al menos contar con estas normas instaladas o practicando estas normas que le van a servir para gestionar estos edificios en su etapa de operación y luego dentro de esta etapa o dentro de esta línea de gestión del activo está la gestión de la información que es esta norma ISO 19650 que depende directamente de la de gestión del activo 55000 y 21500 y de la 9001 que es de la de la organización y dentro de ella la separa y abre dos grandes etapas ¿no es cierto? la fase de desarrollo diseño construcción y la fase de operación entendiendo ¿no es cierto? y dando a entender dentro de esta norma que el mayor tiempo y el mayor costo y los mayores recursos se van a destinar para la etapa de operación es ahí la que por la cantidad de extensión de tiempo que esto conlleva y los recursos que son necesarios dentro de la fase de desarrollo se va a realizar el Project Information Model todos los modelos de la etapa de diseño y construcción y en la etapa de operación se va a realizar el Asset Information Model si lo llevamos en este caso esto apunta a tener información para mejorar la toma de decisiones dentro de un proyecto lo que buscamos nosotros es que desde la etapa de planificación diseño construcción y operación la información circule de manera ordenada estructurada para poder hacer esta gestión ¿y por qué es importante esta información para la toma de decisiones? bueno porque existe un solicitante el Appointed Party que va a tener un proveedor un Lead Appointed Party que este solicitante va a tener un N de decisiones clave que tiene que tomar para una etapa como continúo o no con el proyecto a paso de diseño a construcción esa es una decisión que toma el solicitante ¿no es cierto? y en este caso el solicitante lo que hace es que le requiere de información a este proveedor para que él le entregue esa información y así van a ocurrir una N cantidad de intercambios de información para que este solicitante pueda tomar su decisión clave esto es importantísimo es un esquema muy simple muy sencillo para muchas personas es muy obvio pero esto define claramente que hay alguien que va a requerir información para poder tomar una decisión dentro de un proyecto y eso es lo que determina esta norma ISO y dentro de esta categoría el Lead Appointed Party va a tener perdón el Lead Appointed Party va a tener una serie de requisitos de información con sus otras empresas con su cadena de proveedores que son los Appointed Party para poder generar esta información por lo tanto toda la cadena de proveedores es responsable de esta información que es que finalmente va a ser llevada al solicitante o al Appointed Party en este caso aquí vemos un esquema ¿no es cierto? durante la etapa del Project Information del requerimiento de información del proyecto ¿no es cierto? del Project Information Requirement va a haber una N cantidad de tomas de decisiones para pasar de planificación a diseño de diseño de construcción y de construcción a la operación y aquí es donde parte la etapa del requerimiento de información de la organización ahí toma mucha relevancia esa información la norma ISO habla además de aptitud y capacidad del equipo de desarrollo esto es muy importante el solicitante que es el Appointing Party debería evaluar la aptitud y la capacidad del equipo de desarrollo propuesto para cumplir con los requisitos de información o sea entender si es que este equipo va a ser capaz de desarrollar esta información y la ISO indica tres puntos claves primero que la capacidad del equipo propuesto para trabajar sea de manera colaborativa y además demuestre su experiencia que se genere un acceso y experiencia en las tecnologías de la información especificada o prevista dentro de los requisitos de información o sea que ellos puedan acceder a esa información y entender cuál es el número de personas con experiencia y adecuadamente equipadas dentro del equipo propuesto equipadas con qué equipadas con todo lo necesario para cumplir con ciertos usos o con ciertas utilizaciones de BIM dentro de un proyecto en este caso nosotros en el estándar BIM para proyectos públicos y un desarrollo que realizó realizamos como plan BIM durante el año 2017 fue la matriz de roles y responsabilidades que apunta a buscar una metodología un rango medible de cómo lograr definir esta capacidad porque la norma ISO define que es muy importante pero no define cómo cómo se mide qué es lo que es un rol cuáles son las competencias cuáles son las capacidades que tiene que tener cada uno de estas de las personas dentro de los equipos además la norma ISO habla la parte 1 habla del trabajo colaborativo basado en contenedores de información estos contenedores de información que a veces son palabras muy complejas son finalmente las carpetas donde se va a guardar la información o los modelos donde se va a guardar la información y define que estos contenedores tienen que tener autores de la información que obtienen en este caso información de distintas fuentes verificadas ¿no es esto? las fuentes de donde está viniendo esa información tiene que ser validada y van a existir requisitos de información claramente definidos para que cada parte del equipo desde la appointed party y la appointed party y toda su cadena de proveedores entienda qué información es la que debe incorporar la revisión de la aptitud y las capacidades antes de la contratación esto es muy importante antes de contratar tiene que existir la provisión de un entorno de datos compartidos es crucial dentro de esta base los modelos BIM desarrollados con las tecnologías necesarias recuerden que las tecnologías son quienes nos van a habilitar para poder desarrollar cada uno de estos modelos de gestión de información y finalmente procesos de seguridad de la información implementados durante todo todo el ciclo de vida para garantizar que no existan fallas ni pérdidas ni menos robo de la información la norma ISO parte 1 además habla de la planificación del desarrollo de la información y apunta ciertas preguntas cómo se cumplirá la información de los requisitos definidos en este caso en la solicitud de información BIM cuándo se entregará la información cómo se va a entregar la información cómo se coordinará la información entre las partes qué información se va a desarrollar quién será responsable de desarrollar la información y quién será el destinatario final de la información todas estas preguntas no son respondidas en detalle en esta norma y es por eso que el standard BIM toma gran relevancia dentro de este como anexo nacional todo esto apunta y la norma determina de que debe ser generada a través de una producción colaborativa de la información y por eso hay que implementar soluciones como entorno de datos compartidos o common data environment ¿cierto? que apuntan con un flujo de trabajo para permitir el acceso a la información por parte de quienes requieren realizar distintas funciones o tomar distintas decisiones dentro del sitio y existe en este caso esta solución se puede implementar de varias maneras utilizando una gran gama de tecnologías diferentes nuevamente la norma ISO no define cuál es el mínimo para eso hay una norma alemana que ya salió publicada que determina cuáles son los términos y los elementos que debe cumplir un common data environment la norma ISO habla de la importancia de uno pero no dice qué es lo que tiene que tener como mínimo pero lo que sí habla es que como habla de gestión de información no de la parte de software dice que esta información debe ser realizada al menos con estos cuatro estados uno es el trabajo en progreso ¿no es cierto? el work in progress que cada uno de los participantes va a estar trabajando esa información va a ser chequeada revisada y aprobada para luego pasar a un área compartida donde cada uno de los proveedores va a poder ir a buscar información a este repositorio y una vez que alguien en este caso del lead appointed party del proveedor aprueba y revisa y autoriza esta información esa información pasa a ser publicada que es donde el solicitante el appointed party va a buscar la información y además esta información puede ser luego archivada para la etapa de operación o dependiendo de las de las revisiones las distintas versiones que tienen las etapas además la ISO 19650 habla de los niveles de información que son necesarios el nivel de información necesaria de cada entregable se debería determinar de acuerdo con su objetivo esto debería incluir la determinación apropiada de la calidad de la cantidad y la granularidad de la información este concepto se denomina como nivel de información necesaria y puede variar de un entregable a otro y en este caso nosotros dentro del standard BIM para proyectos públicos eso se determina finalmente a través de la unión de los 6 NDI los tipos de información los modelos de información y las entidades esa es la bajada que nosotros hacemos para entender realmente cuáles van a ser estos niveles de información necesaria dentro de los proyectos la parte 2 y ya para ir terminando el objetivo es diseñado para permitir que un solicitante establezca cuáles son sus requisitos de información durante la fase de desarrollo de los activos apuntando por supuesto a esta fase ¿no es cierto? fase de desarrollo fase de operación y está destinado a este punto ¿no es cierto? fase de desarrollo al Project Information Model destinado para su uso por los involucrados en la gestión o desarrollo de la información durante la fase de desarrollo de los activos la definición y adjudicación de contratos de proyectos de construcción la especificación de contrataciones y facilitación del trabajo colaborativo el diseño construcción operación mantenimiento y demolición de los activos y finalmente la creación de valor para las organizaciones desde la base de estos activos y para eso existen una serie de interfaces entre las partes y los equipos hay una N cantidad de participantes ¿no es cierto? el A es el solicitante el B es el proveedor y ahí viene la cadena de valor y nosotros preferimos representarlo de esta manera para simplificar esa visualización además hay un proceso de gestión de información durante la fase de desarrollo de los activos y en este caso determina que la norma define que el solicitante debe realizar para definir los siguientes puntos que tendrán como foco la gestión de información uno las necesidades de información invitaciones a licitar a través de la solicitud de información y también define lo que el proveedor debe realizar para realizar estos puntos que es la respuesta a la licitación y las acciones que debe llevar para la contratación en este caso define que se deben establecer dos planes de ejecución uno antes de la contratación y una vez contratado por eso nosotros en el estándar BIM para proyectos públicos hablamos de el plan de ejecución BIM inicial o de oferta y el definitivo ¿no es cierto? que es lo que está ahí PEP de oferta y PEP definitivo y el proceso de información durante la fase de desarrollo de los activos se debe confirmar a través de este plan de ejecución por parte del proveedor en este caso además el proveedor debe establecer una matriz de responsabilidades con respecto a la información ¿quién va a desarrollar qué información? además debe establecer los requisitos de intercambio de información entre el proveedor el lead appointed party y los appointed party entre las otras empresas y establecer el programa de desarrollo de la información general y por tareas o sea en este caso entre estas partes la norma les indica que deben realizar una serie de acciones para definir cómo se van a realizar esas tareas y cuándo se van a realizar ciertas tareas por esto que esta norma finalmente este es el marco que entrega las directrices para la gestión de información dentro de los proyectos de construcción y el estándar BIM para proyectos públicos que la próxima semana Carolina Soto nuestra directora va a dar una charla sobre el estándar BIM en profundidad indica que en este caso es el anexo nacional que realiza la entrega del detalle de cómo debe ser desarrollada la información específicamente haciendo la bajada nacional eso es muchísimas gracias por esta por habernos escuchado en este momento tenemos a 267 personas conectadas así que vamos a dar inicio a la parte de las preguntas gracias Gracias por ver el video.